Hola, a petición de mi amigo Rodney, que es un inversionista a largo plazo, me ha preguntado que qué pienso, qué recomiendo hacer en Apple. Pues personalmente, yo antes de entrar en una posición a largo plazo alcista, quiero ver una tendencia a la alza, algo parecido como esto, mes a mes, y las barras tienen que ser verdes para yo comprar retrocesos dentro de la tendencia. Bueno, actualmente veo que Apple acabó de producirse una barra de poder de control de osos, en donde esta barra que terminó el mes pasado, días atrás, podría hacer colapsar los precios hasta este nivel, a 21 MA mensual, a 105.50, o quién sabe a este precio de acá, el alto del 2012. Yo por ahora recomendaría no comprar Apple hasta que se dé un cambio de tendencia en los otros tiempos menores. Como vemos, este indicador estocástico, que bueno, para mí es simplemente un amplificador, no un indicador de lo que ocurrirá en los mercados, me está también diciendo de que posiblemente la tendencia a la baja está confirmada. Por ahora recomiendo no comprar Apple a menos de que podamos ver una barra sólida en los gráficos mensuales, semanales, y eso por ahora no estamos viendo.